El artículo se centra en cómo la ley de salud mental puede ser una oportunidad para aportar en las reformas de las políticas de drogas y también en los abordajes en el ámbito de la salud y en el ámbito social. Es del año 2010, aunque tardó dos años y medio en ser reglamentada, por algo ha sido que tardó tanto. El artículo 4 dice, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que establecen en la presente ley en su relación a los servicios de salud. Esto como un punto de partida es auspicioso porque ubica los problemas de los consumos de sustancia como asuntos de salud mental y derechos humanos, que eso es una novedad porque tradicionalmente se lo ha ubicado en la modernidad y en Occidente como un problema de seguridad. Entonces que se lo ubique claramente en una ley nacional en el campo de la salud mental es un movimiento que para nosotros es interesante pero que tiene un montón de implicancias y que no es sencillo, digamos. Entonces ahí la pregunta que un poco voy a dar la reflexión es esta. ¿Qué implica que las temáticas de adicciones estén incluidas dentro del campo de salud mental? Por un lado nos lleva a problematizar una serie de imágenes y de estereotipos sobre los usuarios de drogas. Pensar al adicto como un sujeto de derecho, es fuerte pensarlo porque en general si yo les pregunto a ustedes ahora si les digo adicto, ¿en qué piensan? ¿en qué persona piensan? En general cuando se habla de drogas se genera entre... nosotros trabajamos mucho en capacitaciones con distintas poblaciones y es un tema que incomoda porque no solo estamos hablando de todo un conjunto de ideas, de representaciones, de construcciones de la realidad sino un montón de emociones. Y las emociones cuando hablamos de drogas en general ¿a qué se vinculan? Al temor, al peligro, a la culpa. Entonces si la discusión se centra solo en los afectos, imposibilita mucho la discusión racional. Una discusión argumentada, con evidencia. Entonces es un tema complejo donde un punto de partida importante y nosotros lo trabajamos mucho y en el artículo está más desarrollado, es discutir qué se entiende por usuario de drogas, qué se entiende por un consumo problemático, que no es lo mismo que un consumo de sustancia, como decía Carlos. Y hay una serie de representaciones sociales. ¿Qué son las representaciones sociales? En dos renglones. Son imágenes, son ideas, son creencias del sentido común, que tienen muchísima fuerza en nuestras formas de pensar y de actuar. Son esas cosas que creemos, aunque hayamos estudiado muchos libros que digan otras, y que siguen teniendo a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para cuidarnos o arriesgarnos con respecto a prácticas de consumo, retomando la de alcohol, por ejemplo, esas representaciones sociales, ese sentido común, esos saberes populares, tienen más fuerza que la información. Y hay las representaciones sociales sobre el consumo. Podríamos hablar dos horas de eso, pero cuando pensamos en los usuarios de drogas, algunas de ellas, pensar, por ejemplo, subjetividades totalmente comandadas por un tóxico, como si la sustancia manejara al sujeto. Cuando la gente dice, la droga entró en la escuela, la droga no puede entrar sola en la escuela, son vínculos de las personas con la sustancia. Entonces, meter el foco, centralizarse en la sustancia, invisibiliza a los sujetos y a los contextos. Otra serie de representaciones es, algo así, resumiendo mucho, un espíritu dominado que recayó en algo así como la tentación o el pecado. Hay discursos religiosos de distintas religiones que atrasan fuertemente las ideas sobre los consumos. Incluso los discursos religiosos tienen mucha participación también en los dispositivos de atención. Entonces, es interesante incluir esas ideas cuando uno hace un análisis. Otras representaciones son las imágenes del camino de ida, el camino sin retorno, y definiciones ontológicas. ¿Qué son las definiciones ontológicas? Cuando una persona dice, soy adicto, y se instala en esa definición del ser, de la ontología que refiere al ser, como si eso fuera su persona, identificando totalmente la complejidad de su subjetividad, que además cambia, porque todos cambiamos. Y es un poco extraño escuchar a alguien que diga, soy adicto hace 60 años que no consumo sustancias. Uno diría, si uno ubica en la historia de su vida, como cada uno de nosotros fue cambiando, supongamos consumo de alcohol o consumo de tabaco, que todos tenemos alguna trayectoria de vínculo con el consumo de alcohol, no siempre consumimos igual. Y tienen que ver con distintos momentos de la vida de las personas, y así son todas las trayectorias, de los consumos problemáticos y de los no problemáticos. Entonces, pensar que no tiene retorno, además, tiene efectos en lo que tiene que ver con las intervenciones en salud. Los que trabajamos en el campo de la salud, apostamos a la transformación, en algún sentido, construida con otro, a la posibilidad de algún cambio, de mejorar, construido con el otro, por supuesto, no impuesto, pero mejorar sus condiciones de vida en el sentido más general. Estas ideas de que no hay retorno, que es irreversible, que si alguien queda instalado con una etiqueta no se puede modificar, pueden ser complicadas porque obstruyen la posibilidad de cambio. Otra imagen de las representaciones sociales es la imagen hedonista del sujeto consumista, el sujeto postmoderno que vive para consumir, la imagen de la sociedad de consumo, que se problematiza para algunas sustancias y para otras se promueve, paradójicamente. Y cuando hablamos de adolescentes, se suma lo que se ha llamado la negativización de la juventud, hay algunos textos muy lindos para que busquen en ese sentido, y tiene que ver con lo que decía Carlos, y un artículo también de Jorgelina Diorio que está en la revista, sobre el lugar de los adultos, cómo los adultos construimos a los jóvenes. Porque enseguida cuando se habla de consumo problemático de sustancia, todos pensamos en jóvenes, jóvenes, varones, pobres, haciendo la secuencia. Pero, ¿qué pasa con los consumos de los adultos? Los consumos de psicofármacos, que hablaba recién, son de su mayoría en adultos, no en jóvenes. Entonces, hay este tipo de casi doble discurso de hipocresía generacional, digamos, donde nos alarma tanto lo que pasa con una generación, y no nos interrogamos qué pasa con los propios consumos de nuestras generaciones. Y más allá de los consumos de sustancia, cómo los adultos de nuestra generación estamos recibiendo, habilitando, sosteniendo, promoviendo la autonomía de los adolescentes y los jóvenes. Desde esas miradas de negativización, de la mala junta, de pensar que no van a poder, por supuesto que no van a poder si los miramos así. Todo este conjunto de representaciones son temas para profundizar, porque desde ahí solemos pensar la problemática. Entonces, que la ley de salud mental ubique a los usos de sustancia, a los usos problemáticos, como un tema de derecho, y como un tema de salud mental, posibilita discutir mucho de estos estereotipos. Hay tres frases de la ley, tres selecciones de la ley de algunos artículos. En un artículo de la ley dice, se debe partir de la presunción de capacidad. Eso es cuando estamos hablando de presunción de capacidad con uso de sustancias, es fuerte, porque en general la gente piensa que la persona no puede regular de ninguna manera ningún consumo. No queremos decir que pueda regularlos todos, todo el tiempo, pero está demostrado, y en trabajo en intervención lo hemos visto mucho, como incluso personas que están muy deterioradas, con un consumo problemático, con mucho padecimiento, buscan formas de cuidarse. Y eso para los que trabajamos en salud, tomar esos pequeños cuidados, esas regulaciones, no solo singulares, sino colectivas, como las personas que se cuidan entre sí, son muy importantes como punto de partida. Entonces, la ley habla de la capacidad, el tema de los derechos humanos, y en el artículo 7 dice, el Estado reconoce el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un Estado inmodificable. Eso también es importante, porque es una posición de pensar que no es que van a quedar ahí para siempre las personas, en general, sino que tienen posibilidad de cambiar. Como opuesta, se escucha mucho, y en el ámbito de la salud lo hemos escuchado con preocupación, con esas personas no se puede hacer nada. ¿No? Lo deben haber escuchado en los hospitales, no sé qué hacer, que está todo perdido, o todas esas historias terminan mal. Si uno desde ahí va a intervenir, ¿cómo va a intervenir? Entonces, la ley ahí está marcando unos cambios muy importantes, no son solo enunciados de leyes. Interpela prejuicios que sostienen la idea de una patología progresiva e irreversible, la imagen de la carrera de consumo lineal y siempre ascendente, ¿no? El camino de ida, esa es otra imagen que está demostrado claramente con cualquier historia de vida de una persona con problemas de consumo, vemos que no es siempre igual, siempre ascendente y progresivamente más riesgoso el consumo. No necesariamente, es bastante más complejo, ¿no? Estas representaciones y este reconocimiento de derechos se complica mucho más cuando las personas están en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de subordinación con respecto a otros que son los que socialmente se encuentran en lugares de mayor estatus. Por ejemplo, es más complicado cuando se trata de personas pobres, de mujeres, de niños, ¿sí? Y podríamos nombrar un montón de otras situaciones, personas que viven con VIH, personas trans, pero si además empezamos a sumar, porque se trata, qué sé yo, de una niña que es mujer, que es pobre, ¿sí? Y que vive con VIH, se multiplica, ¿no? Se potencia. Entonces, en los servicios de salud y en general en las instituciones, hay mucha estigmatización, especialmente de la situación de pobreza, sumado a la distancia social que suele haber entre los sectores profesionales, esto está estudiado desde la antropología de la salud, y las personas que consultan, especialmente los servicios públicos. Entonces, este artículo 3 de la ley de salud mental dice, en ningún caso puede hacerse diagnóstico sobre la base exclusiva de estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, elección o identidad sexual, o la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Eso es fuerte en la realidad de muchas de las instituciones. Esta es una pequeña selección de algunos derechos que reconoce la ley de salud mental. Si los pensamos específicamente para los problemas vinculados a los consumos de sustancia, adquieren mayor relevancia todavía. La ley entonces reconoce derecho a la intimidad, a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, de su genealogía y su historia, a recibir tratamiento. Hay derecho a recibir tratamiento si la persona lo solicita. A recibir o rechazar, también rechazar, asistencia o auxilio espiritual o religioso, a ser informado de manera adecuada y comprensible de todo lo inherente a su salud y tratamiento. Esto es súper importante. Acceder a su historia clínica. Esto también lo dice la ley de derechos del paciente, pero todos tenemos poca práctica en este derecho que tenemos. Esa información es nuestra, los datos sobre las historias clínicas. Menos aún cuando son personas en situación de vulnerabilidad, cómo se apropian de estas posibilidades. Poder tomar decisiones relacionadas con su atención, que puedan elegir, por ejemplo, las personas saben poco sobre los tipos de tratamiento, sobre las opciones, sobre las consecuencias. Y sobre eso es deber de los equipos de salud informar. También la ley dice, selecciono así rápidamente, que el Estado garantice el derecho a acceder de modo gratuito, igualitario y equitativo a atención integral de la salud mental desarrollada perfectamente fuera del ámbito de internación. Si pensamos qué dispositivos existen para abordar los consumos problemáticos de sustancias, muchos son dispositivos de encierro. Y lo que está diciendo la ley de salud mental no es que de ninguna manera se pueda internar, sino que la internación tiene que ser solamente el último recurso. Y que antes hay que intentar probar y comprometerse en otras alternativas. Incluso se propone sustituir los manicomios por instituciones que trabajen en los territorios, que sean ambulatorias. Es un giro enorme que además necesita presupuesto, equipos, revalorizar desde las carreras ese tipo de abordaje, porque las disciplinas de salud nos preparan más para el trabajo clínico, individual, dentro del consultorio. Bueno, una lucha de modelos, le puse a esta porque el nuevo marco regulador se ofrece como una herramienta que legitima enfoques y prácticas subalternos. No son los enfoques hegemónicos en las disciplinas del campo social ni de la salud. Por eso no es sencillo, es un campo de disputa de poder entre sectores con intereses económicos, ideológicos y corporativos creados. La ley de salud mental exige un profundo replanteo de la concepción de los usos problemáticos de sustancia y de los usuarios como sujetos de derechos, así como la transformación crítica de los dispositivos. Ahí nosotros trabajando con el equipo de salud nos debemos una discusión fuerte, seria sobre cuáles son los dispositivos, qué objetivos tienen, cuáles son los marcos teóricos, epistémicos, éticos. También exige importantes cambios en los planes de estudios, de la formación de las distintas carreras y una profunda reforma del sector salud que supere la fragmentación. Es muy difícil implementar esto, por ejemplo, la prioridad para la atención primaria, cuando todo el sistema de salud tiene dificultades con la articulación entre niveles. Y por último, es auspicioso que se tienda a no criminalizar a los usuarios, que la intervención estatal se desplace de los sectores de la justicia y la policía hacia sectores del campo de la salud y de las políticas sociales. Los usuarios problemáticos de drogas tienen derecho a ser tratados dignamente y no ser ubicados como parias sociales. Y para poder hacer, cumplir con esta ley y hacerla que no quede, digo, en un papel, es necesaria la participación y el compromiso de todos para lograr convertir la letra de estas normas en letra diva. Muchas gracias. Gracias. Gracias.